Y ya con el tema, Otro Loco En la calle a mi me dicen, Que no pueden soportar, A mi me dicen, Que no pueden soportar, Es el fin que tengo yo, Yo me lo vio, Es el fin que tengo yo, Yo me lo vio, Mais mi me dicen, Que no pueden soportar, Y ya con el tema, 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 Y mientras te dejas, ¿ 없ấu dartega un abrazo? La Baja Vamos, paso, sí, la manita Agua está bien Soy bien, yo no estoy loco, nada Yo no estoy loco, nada Te vas a buscar, yo no estoy loco, nada Yo lo que quiero, no bailo consigo No prometí toda la noche, no prometí de madrugada, no prometí de estar contigo, no prometí de acompañar. Bueno, a mi barrio de tu fe, dice no va a ser, llegó papa, llegó papa, va el bailador, da, fin, go. Música Yo no estoy loco, yo no estoy loco, no, te vas conmigo, yo no estoy loco, no, yo lo que quiero, yo no estoy loco, no. Ven ahí contigo, loco me pierdo, la llave, loco me pierdo, la llave, loco me pierdo, no me pierdo, de estar contigo, loco me pierdo, hasta mañana. Sigue, sigue, sigue en el bar Para que va así Bueno, mira, vamos a comer algo, vamos a comer algo Yo me lloro, vamos a comer algo, perdido Vamos a ir a ver 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 Vamos a ir a ver